Las noticias más importantes a continuación en nuestros titulares. Trágico accidente en Pampa Grande. Un bus procedente de Sucre se embarrancó dejando como saldo tres muertos y 22 heridos. Los más graves fueron trasladados a Santa Cruz. Amenazan con nuevas medidas. Los médicos que continúan en paro se reunirán el lunes para analizar la instalación de un piquete de huelga de hambre y bloqueos. Denuncia la desaparición de su bebé. Una joven asegura que llegó a la maternidad para el parto, pero el director lo descarta y confirma que hubo un aborto. Incendio en un billar. Las llamas consumieron varios de los enseres en el interior. Los vecinos lograron sofocar el fuego. Evo justifica su repostulación. En una entrevista a la BBC de Londres, aseguró que no es que él busque su reelección, sino que el pueblo lo pide. Torneo clausura. El clásico paseño por la fecha 20 terminó 0 a 0. A Bolívar le falta solo un punto para conseguir el bicampeonato.